Hoy os traigo el dulce navideño que más me gusta, las bolitas de coco. Las cantidades de los ingredientes las tendréis en la descripción del vídeo. Primero de todo vamos a calentar a fuego bajo la leche de coco junto con el azúcar y removemos hasta que el azúcar se haya disuelto. Cuando se haya disuelto retiraremos del fuego y agregamos el coco rallado y mezclaremos bien hasta conseguir una masa un poco húmeda que veréis que se compactará al presionarla. Una vez mezclada la ponemos en un recipiente y dejamos que enfríe por completo. Cuando la masa de coco esté fría derretiremos el chocolate junto con la mantequilla en el microondas en tandas de 20 segundos hasta que quede así. ¿Nos parece hipnótico? Ahora formaremos nuestras bolitas de coco, las tendréis que presionar un poco para que queden bolitas bien compactas. Luego las bañamos en el chocolate fundido y una vez cubierta la ponemos en un plato con papel vegetal. Así no se os pegará el plato cuando se enfríe. Y decoramos con coco rallado. Formadas todas las bolitas las llevamos al frigorífico hasta que enfríen por completo. Y una vez frías, mirad, mirad, qué buena pinta. ¡Que aproveche!